estamos pasando por una situación insoportable nosotros hemos danificado del ciclón maría y nadie ha venido a hacer nada por esta comunidad nosotros le exigimos el gobierno que le dice el gobierno por aquí han venido el gobierno que lo van a decir en otro ciclo no vino nadie por aquí y nos hemos estado jugando veces hemos pedido nuestros jugadores no tenemos si quieren que dormir en estos días porque vinieron y dieron un par de colchones y no han vuelto jamás entonces nosotros le exigimos al próximo presidente de la república dominicana que votamos por él porque necesitamos un cambio y necesitamos que ven en auxilio de nuestra comunidad nosotros somos personas pobres y necesitamos de él que venga en nuestro auxilio y que nos saque de aquí porque cada vez que va a ver un ciclón vamos a tener lo mismo y si como fue ahora fue a las tres de la mañana y pudimos salir acá para con vida imagínate tú cuando todo el mundo está durmiendo para dónde vamos entonces nosotros estamos acabados en esta comunidad en este hoyo que nos ha tocado vivir porque somos pobres y no podemos ir para otro lado como el nombre yolanda bonilla mi hijo que ya estamos cansados mira compramos los trates y tú ahora y ahorita viene y se lo lleven río esto es una situación que si es el señor si el señor no mete su mano y ayuda a que todo gobierno se pongan la vista de nosotros nosotros estamos fracasados que era dios queríamos un cambio ya está el cambio vamos a ver ahora y miren río ahí porque yo pensaba que yo no daba así y no da nosotros así de frente de frente de frente y mi mamá vive conmigo y